A lo largo de la historia de la humanidad ha habido casos sorprendentes, desapariciones misteriosas, como por ejemplo el vuelo de Malasia Airlines. El MH370 que desapareció el 8 de marzo del año 2014, han pasado casi 10 años y nadie sabe lo que sucedió. Se trata de casos llenos de incertidumbre, casos que abren la puerta del misterio y que nos dejan pensando en la existencia de otras realidades, de universos alternos, de portales que llevan a otros planos, otras dimensiones, o tal vez a crímenes. ¿Se imaginan que tal que alguien se haya vuelto loco y haya estrellado el avión en un lugar inaccesible? No lo sé. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a escuchar 5 casos sorprendentes de desapariciones misteriosas que nos van a poner los pelos de punta. 5 casos que nos van a llevar a la frontera de lo imposible. Y vamos a tener como invitado a alguien muy especial, alguien que por primera vez va a estar junto a nosotros. Alguien que tiene una página de internet que ha estado en muchos medios de comunicación. Alguien que les presentaré en pocos segundos. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Desapariciones misteriosas, de eso vamos a hablar. De eso va a ser nuestro podcast. Casos increíbles. Seguro usted conoce alguno. Personas que un día salen de la casa y que nunca vuelven a aparecer. Personas que se van de este mundo a veces, que fallecen, que tienen un accidente, que los atacan y esconden sus cuerpos y nunca más se vuelve a saber de ellos. Aunque hay otros que han desaparecido en extrañas circunstancias. Pienso en este momento, por ejemplo, en Madeleine McCain. ¿Se acuerdan? Esa niña desaparecida en Portugal, que a veces salen personas diciendo yo soy Madeleine McCain. Un caso increíble, ligado tal vez a un terrible criminal. Pero bueno, para hablar de estas desapariciones, porque tenemos algunas ligadas al fenómeno OVNI, personas que salieron de su casa y de repente empezaron a llamar y a decirle a sus familiares estoy en un lugar extraño, en algo que parece otra dimensión y nunca vuelven a aparecer. Vamos a hablar de un caso de esos. Pero para hablar, precisamente eso tenemos a un periodista, a un amigo, a un investigador. Es profesor, señoras y señores. Profesor aquí en Colombia. Lo conocen como Misterio Oscuro. Lo conocen también como El Gato. Es nada más y nada menos que Camilo Manjarres. Camilo, yo sé que usted ha investigado muchísimo, que usted de alguna manera tiene una gran cantidad de publicaciones, podcast sobre estos casos. Primero que todo, quiero decirle gracias por estar aquí. Bienvenido a los audios de Cruz Escribiente. Camilo Manjarres. Muy buenas noches, mi querido Esteban. Claro que sí, para mí es un placer poder compartir este espacio. Buenas noches para cada oyente y les mando un calio abrazo. Gracias por esta oportunidad. Existe una gran cantidad de desapariciones en la historia. Vamos a hablar de las cinco más extrañas. Camilo, que está aquí junto a mí, nos va a contar algunas ligadas al fenómeno OVNI, otras a extraños sucesos. Su voz nos transporta a esos mundos. Yo estoy muy feliz porque Camilo esté allí, a esos mundos llenos de enigma, a esos mundos llenos de perdición. Pero yo les voy a hablar de algunas otras desapariciones, tal vez lejanas a los fenómenos paranormales, pero repletas de enigmas. Y una de ellas es la de Lao Tse, fundador del confucionismo, fundador de una de las doctrinas más importantes de la historia de la humanidad. Una religión repleta de procesiones, de rituales, con sonidos como los que ustedes acaban de escuchar, fundada por una gran cantidad de filósofos. Entre ellos estaba Lao Tse, también lo llamaban Lao Tzu o Lao Tsi. Fue una personalidad china cuya existencia todavía se debate. Algunas personas dicen que nunca existió, que realmente es la fusión de varios filósofos chinos. Nació supuestamente en el siglo IV a.C. Y es que el misterio inicia en su mismo nombre. Lao significa anciano. Y Tse significa sabio. Sería el anciano sabio, el gran patriarca, el gran filósofo de los chinos. A mediados del siglo XX, muchos estudiosos, muchos historiadores llegaron a la conclusión de que tal vez nunca haya existido. Y que se trata simplemente de una figura histórica. Aún así, para los chinos es una persona real. Alguien que llevó el pensamiento cosmológico y filosófico hasta un nivel mucho más elevado. El Tao. Sí señores, el Tao es de alguna manera una filosofía, una creencia ligada a las enseñanzas de Lao Tse. Lao Tse pensaba que había una dualidad en el mundo, en la existencia. Algo que se llama el ser y el no ser. Dos aspectos ontológicos. Para hacerlo más sencillo, el mundo está dividido en dos corrientes que se complementan como la imagen del yin y el yang. No sé si ustedes la han visto. Un círculo que la mitad es blanca y la mitad es negra. Que existe una oposición en el mundo. Bueno, Lao Tse dejó un montón de frases que podemos leer en varios textos. Que están ligados al confucionismo, donde hay otros exponentes como Confucio, como Han Xianxi, como Xie Hong. Si a ustedes les gusta esto un día podemos hablar de ello. Y se dice que Lao Tse llegó a ser muy anciano y que muchas personas le tenían respeto y que en China era una persona memorable. Y por allá en el 531 a.C. se dice que él ya era un anciano y trabajaba en la corte de los emperadores. Específicamente de la dinastía Shou, que en sus últimos años fue bastante corrupta. Había gobernantes malvados, egocéntricos, que se aprovechaban de los demás, como los presidentes latinoamericanos, como muchos de ellos. Que simplemente querían manipular al pueblo para rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos, a su egocentrismo, a su megalomanía. Gente que no tenía ningún reparo en decir, quiero que me traigan aquí y me encierren con muchas mujeres o muchos hombres y satisfacerse sexualmente. O también, quiero acumular grandes cantidades de joyas, de riquezas. Era una dinastía corrupta al final y Lao Tse se sentía muy mal porque era un sabio y entonces estaba consternado por esa hipocresía, por todo lo que había a su entorno y renunció a todo lo que tenía. Se dice que el tipo llegó y dijo, ah, ustedes, los emperadores me llenaron de objetos, de joyas, de comida, pues no me importa. Y votó todo y lanzaba todo y dijo, no quiero nada, quédense con sus ropas, malditos, desgraciados, degenerados, corruptos. Y entonces, Lao Tse, después de dejar todo botado, se subió en un burro, algunos dicen que en un buey, y se fue hacia las tierras salvajes de China, que eran las que quedaban al norte, donde vivían los mongoles en las estepas, entre los desiertos, con dromedarios, con una especie de camello que hay allí. Y se fue a esas regiones donde no habían ciudades, donde había otras culturas. Dicen que los últimos que vieron a Lao Tse, lo vieron dejar atrás sus escritos, que lanzó muy fuertemente sus libros atrás, que los arrojó y les dijo, ustedes no valen la pena, perros desgraciados. Y se fue, y se fue, y se internó en el desierto, y entre la bruma, entre la neblina, su esfige, su silueta, desapareció y se fundió con la nada. Eso, dicen que pasó con Lao Tse. Para muchos historiadores, vuelvo a decir, esa desaparición nunca existió, que realmente es una leyenda, que de alguna manera es moralizante, aleccionadora, y que dice que los sabios prefieren perderse del poder, de la grosería, de la megalomanía de los dirigentes, que separa a los filósofos de los gobernantes. Aunque algunos dijeron en algún momento, Platón, y otros, que los filósofos deberían gobernar. Lo cierto es que los políticos no son filósofos, muy pocos lo han sido. Y de alguna manera, esta historia, esta desaparición de Lao Tse, es capital, marca un inicio en el confusionismo. Es el inicio del Tao, el que niega las riquezas para entregarse a la divinidad, el que se va a los límites de la civilización para demostrar que sí existe la moral, que uno puede decir no. Eso es lo que supuestamente ejemplifica la historia de Lao Tse. Otros dicen que sí existió, y que simplemente se perdió. Otros incluso dicen que trascendió, que se alejó, y que algo, que una fuerza sobrenatural, lo llevó a elevarse a otro plano. Otro lugar en donde existen los espíritus, otro lugar en donde la conciencia habita, otro lugar en donde el Tao, en donde sus enseñanzas, en donde el equilibrio es real. Un lugar al que pocos van a llegar, porque es un plano elevado. Un plano donde existe el cero, el punto medio a todos los extremos. Un lugar donde no existe el bien y el mal. La autimia infinita. Un lugar en donde habita, hasta el día de hoy, Lao Tse. Y llegamos a nuestro segundo caso de desaparición. Llegamos a uno de los casos más importantes de la historia de la humanidad. Un hombre que de alguna manera se esfumó de un momento a otro, como si se hubiese ido a otra dimensión. Un sujeto que quedó marcado en los libros de la historia. Que quedó allí, en el alma misma del misterio. Y que nos va a explicar Camilo Manjarres. Un señor llamado George Van Tassel. Camilo, ¿quién fue George Van Tassel? ¿Y por qué es tan importante su caso? ¿Por qué hay tantas incógnitas alrededor de este sujeto? Por favor, cuéntenos con detalle qué le pasó a esta persona, cuyo nombre todavía está allí. Y da mucho, mucho miedo lo que supuestamente le sucedió y lo que está alrededor de su desaparición. Claro que sí, mi querido Esteban. Como tú muy bien lo mencionas, a lo largo del tiempo han ocurrido desapariciones bastante misteriosas. Algunas muy polémicas y otras poco conocidas. Así que hoy, yo les voy a contar la historia de George Van Tassel. Una historia poco conocida, pero que quizás es polémica. Ya que se conoce a George como el hombre que logró construir una máquina del tiempo. Y que posterior a esto, fue desaparecido. O eso, creemos. Y es que la historia de George comienza cuando a sus 20 años decide mudarse a California. Él decide comenzar en California junto con su familia. Una nueva vida. En este lugar, conoce a un extraño sujeto llamado Frank Richter. Un alemán de aspecto bastante extraño. Un alemán que parecía que guardaba un sinfín de misterios. Quizás su comportamiento, su forma de hablar, le causó tanta intriga que quiso saber más de él. Un alemán que no le mencionaba de dónde venía. Simplemente le mencionó que era un minero y nada más. Que durante mucho tiempo vivió en Norteamérica. Y que, en sus últimos días, estaba interesado en estar en paz y trabajar en minas. Un alemán extraño. ¿Qué ocurre? Frank Richter le menciona a George Van Teisel. Que encontró en el desierto de Mojave una roca de aproximadamente 7 pisos de alto. Esta roca, menciona Frank Richter, le hablaba. Pero le hablaba telepáticamente, o eso creía. Él menciona que esta roca lo curaba. Curaba sus dolencias. Le hablaba telepáticamente. Y el mismo Frank Richter menciona que no era algo natural, sino algo elaborado por alguien o por algo. Así que Frank decide, pues, vivir debajo de esta roca, aproximadamente durante un año. Vive sin ningún problema. Pero un día aparece muerto. Una muerte natural, o eso creían sus amigos. En este caso, George Van Teisel. Pero muchas personas mencionan que la muerte fue realizada por el gobierno de Estados Unidos o el Servicio Secreto. Ya que muchos mencionaban que Frank Richter en realidad era un espía alemán que vivía en Norteamérica. Y por esto fue asesinado. Así que George Van Teisel, apasionado y atraído por esta extraña roca y por la historia de su querido amigo, decide vivir muy cerca de esta roca. Así que él, junto con su familia, se mudan a unos cuantos metros de la roca y empiezan a vivir en tiendas de campaña. Pasan días y noches en este lugar. Comienzan a meditar. Y es tan conocida la historia de él que en 1953 comienzan a realizar meditación grupal. Y un 24 de agosto del mismo año, George menciona cómo una noche su vida cambiaría. Pues él menciona que él estaba durmiendo. Y en el sueño, él observa un ser de aspecto gris. Un ser de aspecto humanoide que desciende de un ovni, de un objeto volador no identificado. Camina hasta la roca. Dice unas palabras que no logra entender y posterior a esto, en el sueño, este ser mira a George y le deja un pequeño papel, una pequeña carta en el suelo, para después desaparecer. George despierta y no comprende qué ocurrió en este sueño. Así que él decide caminar muy cerca de esta roca, siendo las 2 de la mañana. Cuando él camina, misteriosamente encuentra un papel, el cual toma y lee que serían las instrucciones para construir una máquina o un aparato, el cual permitiría viajar en el tiempo y, por qué no, curar la energía de las personas, curar el aura, curar el alma, volverlos más jóvenes. Así que él decide construir este aparato, denominado como Integraton. Su historia se hace bastante conocida. Pero, ¿qué ocurre? En 1978, muere George Van Teisel sin poder terminar la construcción de esta máquina. Una máquina a la cual él solo tenía los planos. Él solo tenía cómo elaborar esta máquina. Muere sin ninguna explicación. Sus familiares mencionaron que él no sufría de ninguna enfermedad, que era una persona sana, que estaba feliz y que él quería cambiar a las personas. Pero extrañamente muere. Como un dato adicional y que ahorita podrán escuchar, George dejó un audio real donde él menciona que hay hombres de negro muy cerca de él, que hay hombres del servicio secreto de los Estados Unidos que lo están acechando, que lo están vigilando y que él no sabe qué vamos a hacer, que él tiene miedo por su propia vida. A continuación, podrán escuchar un pequeño fragmento de la voz de George Van Teisel, donde menciona que tiene miedo y que siente cómo lo están vigilando. Así que podemos mencionar que George Van Teisel, aunque no desapareció, sí fue desaparecido, en este caso por los hombres de negro. La voz de George Van Teisel, que tipo de aeropucia es? La voz de Frederick Valentich, un piloto australiano, que dice en lo que acaban de decir ustedes, en lo que acaban de escuchar, en ese extracto de audio, que él está en su avión manejándolo allí, sobrevolando las costas de Australia, diciendo que hay otro avión extraño que está encima de él. Dice, hay algo raro que está encima mío, tiene luces como de aterrizaje, es algo que no sé lo que es, es una nave, es muy raro lo que estoy viendo. Eso dice en este audio, que es histórico, el señor Frederick Valentich. Alguien está haciendo algo sobre mí, alguien está jugando conmigo, son luces muy extrañas, luces que se mueven de un momento a otro, de un lado al otro, que flotan encima de mi avión. Esas fueron casi las últimas palabras de Frederick Valentich. ¿Qué pasó con él? ¿Qué es lo que estaba viendo? ¿Qué es lo que había allí? No tengo ni idea, no tengo ni idea. El audio que escucharon ustedes es el audio original. Y quien nos va a contar su historia es nada más y nada menos que Camilo Manjarres. Camilo Manjarres nos va a contar qué le sucedió a Frederick Valentich. ¿Qué le sucedió? ¿Y por qué está conectado con una posible abducción? Como si este objeto, este ovni, hubiese jugado con él, hubiese llevado su avión a otra dimensión. ¿Saben por qué? Porque después nunca se encontró el aparato, nunca se encontró el avión. Pero no me quiero adelantar, no me quiero adelantar porque con nosotros está para analizar este caso. La tercera desaparición, ya hablamos de la OTC y hablamos del caso anterior, la tercera desaparición más extraña de la historia. Camilo, cuéntenos, ¿qué le pasó a este aviador? ¿Qué le pasó a Frederick Valentich? Sin duda alguna, el ser humano ha presenciado hechos que han quedado marcados en la historia. Entre ellos, la extraña y misteriosa desaparición de Frederick Valentich, un piloto que su mayor sueño era poder ingresar a la Real Fuerza Aérea de Australia. Un piloto que se preparaba día y noche, que entrenaba sin descansar, que aunque era un novato, ya tenía el conocimiento suficiente para realizar trayectos medianos y cortos. Así que el 21 de octubre de 1978 ocurriría un hecho que aún sigue siendo un total misterio. Y es que Frederick decidió tomar vuelo desde Melbourne y viajar hasta el sur de Australia. Una ruta que Frederick ya conocía sin ningún problema. Era la ruta que él siempre realizaba. Pero a las 19 horas y 6 minutos, Frederick pregunta por radio si existe otro avión en la zona en la cual él volaba. Pero desde la torre de control le dicen que no, que él se encontraba completamente solo. En este momento, este joven piloto entra quizás en crisis, en temor, porque está observando algo en el cielo. Algo muy brillante que se aproxima lentamente a su avión. A partir de ese momento, Frederick menciona las siguientes palabras. Estoy viendo una gran aeronave debajo de mi posición. Es muy grande y tiene cuatro luces que son muy brillantes. ¿Qué hago? Por favor, ayúdenme. Estas palabras se las mencionó Frederick hacia la torre de control. Mientras, desde la torre de control le insistían que se encontraba completamente solo en este lugar. Claramente, este joven piloto estaba observando algo que se estaba acercando, que lo estaba acechando. Y no era ni un avión, ni un helicóptero, porque lo hubiera podido comprender, lo hubiera podido analizar si eso era. Ocurrido esto, suceden minutos angustiosos, donde el joven piloto llegó a afirmar que estaba siendo perseguido por este extraño objeto, que cada vez estaba más y más cerca de él, que se comportaba de una forma bastante peculiar. Pasaron algunos minutos y segundos cuando la comunicación empezó a acortarse. Y antes de quedar en silencio, la torre de control logra escuchar cómo un sonido bastante metálico se hacía más y más fuerte, hasta el punto que la comunicación se perdió y todo quedó en silencio. Aviones, militares y hasta civiles en embarcaciones decidieron sumarse a la búsqueda de Frederick Valentin desde el primer momento. Se barajaron varias opciones, como que se hubiera confundido con algunas estrellas, que llegara a volar boca abajo y que eso provocara que hubiera unas luces en el firmamento, que realmente eran las luces de una ciudad muy cercana. Pero es algo que no tiene explicación, ya que Frederick siempre realizaba esta ruta, ya conocía cómo era el trayecto, así que no se entiende el cómo se pudo haber confundido, el cómo pudo estar volando boca abajo. Simplemente, Frederick, a partir de esa última transmisión aérea, jamás se volvió a ver. Desapareció en el aire, lo buscaron durante muchos años y jamás lo volvieron a ver. Si quiere escuchar esos angustiosos segundos donde Frederick menciona que está observando algo que él está siguiendo, pues le invito a que preste mucha atención al siguiente audio. Y llegamos a la cuarta desaparición perturbadora. Yo les había dicho que les iba a narrar una desaparición histórica, mientras Camilo Manjarres nos cuenta sobre lo que ha investigado y estudiado. Ya les hablé de Lao Tse, hablamos de estas otras que hace poco ustedes escucharon. Y hubo muchas más, por ejemplo, Espartaco, que desapareció por allá en el año 71 a.C. Todos escuchamos ese nombre Espartaco, era un gladiador, era uno de los líderes de los esclavos que luchaban contra la República Romana allá en una batalla. Se agarraron todos a puñales, a espadazos, se atravesaron, se asaetaron, se lanzaron piedras y se mataron todos y nunca se encontró el cuerpo de Espartaco. También recuerdo en este momento a una reina, la reina de los Isenos, que se llamaba Boudica. Recuerdo mucho estudiar sobre ella, Boudica, que ella luchó en contra de los romanos también, derrotaron a su ejército y se dice que ella no quería ser capturada, que ella no quería estar bajo el mando de ningún César, que quería morir libre. Y muchos dicen que se suicidó, que llegó y tomó veneno. Pero hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó, qué pasó con su cuerpo. Después la estuvieron buscando porque decían que había huido, que quería hacer una resistencia. Y no sé, desapareció Boudica, la reina de los Isenos, lo recuerdo muy bien, en el año 61 después de Cristo. Y bueno, también cómo no olvidar al emperador romano Valente, aquel que salía en las monedas, aquel que gobernó, aquel César, que estuvo entre los años 364 y 378 y que se fue a luchar. En ese tiempo los Césares iban como comandantes de sus legiones y ser César también era expandir el imperio. Por eso Julio César fue tan aclamado, el que cruzó el Rubicón. Valente quería ser similar y por allá en el año 378 se enfrentó a los bárbaros. En ese tiempo eran los godos, en una batalla terrible, la batalla de Adrianópolis. Hoy eso queda en Turquía, en un lugar llamado Idimi. Y eso ocurrió el 9 de agosto del año 378. Esa tierra es llana, es una llanura grande al nordeste de esa ciudad que se llamaba Adrianópolis. Y ahí lucharon las fuerzas de un emperador, de un rey mejor, que era el rey de los godos, de los tervingios, que se llamaba Fritigerno. Y que estaba allí, lucharon todos y el emperador, el emperador de Roma, el César, fue derrotado. Perdió, perdió valente, así se llamaba, y nunca encontraron su cuerpo. Nunca, no hallaron ni una uña. Muchos dicen que pues quedó allí entre la batalla irreconocible. Otros que se escapó y que luchó y que vivió hasta el final como un viejo entre las montañas, solo y derrotado. No sé qué pasó realmente con ellos. Hay muchos casos, pero para mí uno de los más impresionantes de los desaparecidos es el caso de Sebastián I de Portugal. La llamada a la oración al islam, la llamada que se hace desde lo alto de las mezquitas. ¿Y por qué escuchamos esto en medio de la historia de la desaparición nada más y nada menos que de un rey? De Sebastián I de Portugal, lo llamaban el deseado. Vea, Sebastián I de Portugal nació el 11 de junio de 1557 y desapareció el 4 de agosto de 1578. Solo tenía 21 años. Era un rey muy joven. Creció bajo el influjo de los jesuitas, de los que estaban allí en la orden de San Ignacio de Loyola. Hay mucha gente que dice que este rey tenía inclinaciones bisexuales. Dicen muchos que tenía amantes. Y de un momento a otro, cuando él estaba allí en el trono, este señor Sebastián I de Portugal decidió expandir el poder de su nación hasta el norte de África que le quedaba al frente y se llevó un montón de soldados. Desembarcaron al otro lado del Mediterráneo, sacaron sus espadas y conquistaron Tánger. Tánger, una de las ciudades más importantes, la perla de Marruecos. Oye, hasta allí en Marruecos, una ciudad muy bonita, que después fue una ciudad internacional. Eso sucedió en 1471. Eso le dio fuerza para después llevar a todos sus hombres a tratar de conquistar todo el norte de África. O por lo menos esa parte que está al frente de la península ibérica. Y se embarcó en algo que se llamó la Batalla de Alcazar Kibir. También llamada la Batalla de los Tres Reyes. Pues luchó él, Sebastián I, el rey de Portugal, el sultán de Marruecos, que era Abu Mahmar al-Makik I, y también un gobernante de Saadita que fue hasta allá, que fue hasta allá a luchar. La batalla fue terrible, hubo una gran cantidad de hombres en batalla, 20.000 europeos, más 70.000 árabes, llevaban cañones, se lanzaban flechas, se agarraban con espadas, los musulmanes iban con cimitarras que abrían los abdómenes de sus enemigos, también tenían caballos y lanzas, fue una guerra brutal, fue una guerra brutal que se dio allá en África. La sangre se regó por el suelo de las arenas. ¿Y saben qué pasó? Algo que nadie esperaba, durante la batalla, los Tres Reyes, los Tres Comandantes, murieron. Muchos dicen que murieron entre las espadas, que clavaron sus cuerpos incluso con una gran cantidad de lanzas. Los árabes ganaron y los europeos se retiraron. Lo más raro fue lo que sucedió con Sebastián I. ¿Por qué? Porque el cuerpo nunca se encontró, porque nunca encontraron el cuerpo de Sebastián. Muchos dicen que lo guardaron, que lo escondieron allá, después de que recuperaron el cuerpo en Alcazarquivir y lo llevaron hasta un monasterio que había en Belén. Muchos. Otros que lo llevaron hasta Ceuta, que todavía es una ciudad española en África. Y lo más raro es que a este señor le empiezan a llamar en Portugal el rey durmiente y muchos dicen que se escapó, que huyó y que se volvió un místico y que vivió en España. La realidad es que su cuerpo nunca fue encontrado. Nunca fue encontrado. Y es uno de los casos más extraños de la historia. Un rey europeo, Sebastián I de Portugal, que desapareció para siempre luego de una batalla. Y hasta el día de hoy no sabemos qué le pasó. Desapariciones históricas, desapariciones extrañas. De eso estamos hablando hoy acá en los audios de Cruz Escribiente. Y tenemos como invitado a Camilo Manjarrés, que nos ha hablado de una gran cantidad de historias. Y llegamos a la quinta desaparición extraña. Camilo es un experto en investigar. Le encanta el misterio. Tiene una voz también misteriosa. Y le quiero preguntar a Camilo por el siguiente caso. Nada más y nada menos que el caso de Brandon Souson. ¿Qué le pasó a Brandon Souson? ¿Por qué es tan famoso este caso que ya no es el del rey de Portugal? Que está más ligado a nuestra época, a nuestro tiempo. Camilo Manjarrés, cuéntenos de esta extraña desaparición. Hoy hemos escuchado diferentes desapariciones misteriosas. Algunas pueden que nos cautiven para investigar más a profundidad, para comprender qué pudo ocurrir realmente. Pero para otros oyentes, lamentablemente pudo ser muy triste, ya que habrán pensado en sus seres amados, y habrán pensado en que jamás quisieran vivir algo así, el tener que sufrir por una desaparición, y que no tenga alguna explicación. Así que yo quiero terminar con el caso de Brandon Souson, un joven norteamericano que a los 19 años desapareció. Un joven como cualquiera de nosotros, con sueños, que era un buen hijo, que se dedicaba a estudiar, que cumplía con las notas de la universidad, que respetaba a sus padres. Brandon Souson vivía en Marshall, al sur de Minnesota, y pues decidió estudiar en la universidad de Canby. Y en esa universidad, finalizando el año escolar, decidieron celebrar la culminación de las materias, precisamente el 13 de mayo de 2008. Realizaron una pequeña fiesta con su grupo de amigos en Canby, como ya lo he mencionado. Tomaron alguna que otra cerveza, ya que Brandon Souson no era un joven que le gustara mucho el tomar, no era un joven que le gustara mucho estar metido en reuniones o fiestas. Simplemente decidió ir a esta, ya que era la celebración por la finalización del semestre, del año universitario. Así que estaba compartiendo con sus amigos, pero no muy tarde, sino hasta la medianoche. En este momento, él decide llamar a sus padres, y les menciona que ya va rumbo a su hogar, que estén pendientes, que no demora de llegar, ya que no era un trayecto tan largo a esa hora de la noche, ya que no había tráfico, ni nada por el estilo. Así que siendo la medianoche, Brandon decide prender el automóvil y tomar rumbo a su hogar. En este momento, comienza lo extraño, pues a medida que está conduciendo, quizás por un pequeño sueño, o por efectos del trago, él se choca, y su automóvil va a parar a una zanja. Así que él intenta sacar el automóvil, pero pues no puede, queda atrapado. Entonces, él decide llamar a su padre, y le menciona que tuvo un pequeño accidente, pero que está bien, que no tiene ninguna herida, sino simplemente que su auto se chocó, y que no lo puede sacar, que si por favor, lo recogen, pues tiene frío, y ya está tarde. Así que su padre decide ir por él en el automóvil. Decide hablar por teléfono durante 45 minutos, preguntándole exactamente dónde estaba. En este momento, toca recordar, que esta ruta, que realizaba Brandon, era una ruta que ya conocía, ya que tenía que ir de su hogar, a la universidad todos los días, y era una ruta, que la conocía con la palma de su mano. Entonces, no tiene que haber sentido, el por qué confundirse, ya que era un lugar que él conocía. Pasan, y pasan los minutos, y sus padres no llegan, así que Brandon, decide salir del automóvil, y caminar, a ver si encuentra, un restaurante, o un lugar cercano, donde pueda esperar a sus padres. En este momento, la llamada, llega al minuto 45, cuando Brandon, misteriosamente, observa algo, observa algo que lo puede lastimar, quizás un animal salvaje, o por qué no, un asesino en serie, que quizás, se topó con él, y lo persiguió, para acabar con su vida. Porque en ese momento de la llamada, Brandon, maldice, y cuelga el teléfono. Le dice a su padre, que observa algo, y maldice. En ese momento, la llamada cuelga, y no lo vuelven a contactar. Timbra, y timbra el teléfono, y no vuelve a contactar. Brandon, no vuelve a comunicarse con sus padres, antes de haber maldecido, y haber colgado, Brandon, sí menciona, que logró observar, unas extrañas luces, hacia el fondo, y que él, pues, se estaba acercando, porque creía, que podría tratarse, de automóviles, o un pueblo cercano, y ahí podría esperar, a sus padres. Pero, ¿qué ocurre? A la mañana siguiente, y con el paso del día, al no encontrarlo, sus padres, deciden presionar, a las autoridades, para que lo ayuden, a encontrar a su hijo. Cuando comienza, la investigación, se dan cuenta, que el automóvil, de Brandon Swanson, estaba a 35 kilómetros, de distancia, de donde supuestamente, los estaba llamando. Aquí la pregunta es, ¿por qué, Brandon Swanson, un joven, que conocía, perfectamente la ruta, se confundió, y estaba, en un lugar, totalmente diferente, a donde inicialmente, lo dijo. Estaba, a 35 kilómetros, de distancia, estaba totalmente lejos, de donde inicialmente, dijo, que estaba caminando. Algo, que no tiene explicación. Con el paso del tiempo, siguieron investigación, y jamás, lograron encontrar, ningún, ningún rastro, de Brandon. Simplemente, el automóvil, y nada más. En el 2013, se realizaron, nuevas búsquedas, y en el 2014, unos granjeros, mencionaron, que encontraron, rastros, de la camisa, de Brandon Swanson, los cuales, fueron analizados, y comprobaron, que si pertenecía a Brandon, pero no se encontró, el cuerpo de Brandon. Muchas teorías, han mencionado, que posiblemente, se topó, con alguna secta, que estaba haciendo, algún ritual, y lo asesinó. Otros, creen que fue víctima, quizás, de alguna pandilla, que lamentablemente, lo secuestró, y lo asesinó. Y hasta, por qué no, un posible, contacto, OVNI, ya que el propio, Brandon Swanson, menciona, que observó, luces, a lo lejano, que eran, bastante luces, como si fuera un pueblo, como si se tratara, de algo, que estaba ahí. Lo extraño acá, es que las últimas, palabras de Brandon, fue una, una maldición, una angustia, y colgó el teléfono. Es como si hubiera, observado algo. Es como si, algo, lo hubiera visto, que le causó miedo, y decidió colgar. Y por la expresión, que utilizó, es como si hubiera sido, algo, que le hubiera, impactado en verdad, que le hubiera dado, bastante, temor. Este hecho, ocurrió en el año, de 2008, ya hace 15 años, donde no, volvieron a encontrar, a Brandon Swanson. Existen, muchas teorías, desde posibles, abducciones, extraterrestres, hasta, como lo he mencionado, que fue víctima, de algún asesino en serie, o de alguna, secta, en este lugar. Animales salvajes, se descartan, ya que en esta, región, no se encuentra, o que se conozca, algún animal, que pudiera, atacar a una persona, y terminar con su vida. Hay muchas teorías, de lo que pudo ocurrir, pero ninguna, logra determinar, que ocurrió, con Brandon Swanson. ¿Por qué se confundió? ¿Por qué creyó, que estaba en otro lugar, cuando no era así? Quizás, ¿entró a otra dimensión? Quizás, ¿entró a otro universo paralelo? Si quieren saber mi opinión, creo que quizás, Brandon, entró a otro universo, entró a otra dimensión, y se desorientó, y por eso, jamás, lo volvieron a observar. Ya hace 15 años, que el joven, Brandon Swanson, desapareció. Un caso sorprendente, un caso sorprendente, Camilo, un caso increíble, es el de Brandon Swanson. Escuchen ustedes, la llamada original, escuchen ustedes, cómo él habla, de esas extrañas luces, y cómo suena la voz, de este hombre, perdido para siempre, y que ojalá, encuentren, para tranquilidad, de su familia. Escuchen ustedes, la llamada, de Brandon Swanson. Necesito los policías, dice. ¿Hay alguien herido? Hola. ¿Hola? ¿Hola? Después, solamente, el vacío. Bueno, Camilo, muchas gracias, estamos llegando, al final de este audio, todavía falta algo, algo que les quiero decir, de todo corazón, que a todos ustedes, les va a gustar, pero antes de darle la palabra, Camilo Manjarres, el gato del misterio, me gustaría, que ustedes le den like, ya, a este video, que lo compartan, compártanlo con la gente, que les guste, la historia, que les gusten, estos casos increíbles, yo les quería decir, que yo soy antropólogo, hice una maestría en historia, y tengo un doctorado, en historia del arte, nunca me gusta hablar de mis títulos, pero pues, yo se los cuento, y porque hago estos podcast históricos, a veces con Tulio Fernández, esta vez, con el gato, aquí con, misterio oscuro, también le llaman a Camilo, pero bueno, antes de seguir hablando, Camilo, muchas gracias, no lo quiero ocupar más, Camilo, muchas gracias, por estar esta noche, aquí conmigo, grabando, porque lo escuchan de día, lo escuchan en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, por estar aquí conmigo, en los audios, de Cruz Escribiente, que ahora se llama Cruz Escribiente, para que sea más corto, gracias Camilo Manjarres, por compartir su tiempo, con todos nosotros, claro que sí, mi querido Esteban, muchas gracias, por permitirme, estar acá, me siento muy agradecido, y gracias, a cada oyente, por permitirme, estar en, los audios, de Cruz Escribiente, pueden seguirme, en Instagram, en YouTube, y en TikTok, como Misterio O, Raya al Piso Oscuro, Misterio O, Raya al Piso Oscuro, manejo todos los temas, del misterio, desde ovnis, asesinos, y conspiraciones, muchas gracias, y les mando, un calio abrazo, Amigos, hermanos, bebesaurios, llegamos al final, de otro podcast, de los audios, de Cruz Escribiente, por favor, de todo corazón, con todo cariño, les pido, que activen la campanita, y así saben, cuando, son nuestros podcasts, normalmente estoy, colocando uno, cada dos días, subiendo uno, cada dos días, es un trabajo, grandísimo, pero lo hago, por ustedes, les quiero narrar, un poema, que me cambió, la historia, o la vida, mejor, no la historia, pero también, la historia de mi vida, publicado en 1833, ninguno de nosotros, había nacido, la historia, del payaso triste, es una historia, que a uno, lo hace reflexionar, le hace pensar, sobre la vida, sobre, la experiencia, sobre lo que es, dicen, que, en algún momento, allá, en el siglo XIX, se acercó, un hombre, donde un psicólogo, donde un psiquiatra, se sentía muy mal, se quedó, mirando al psiquiatra, y le dijo, doctor, por favor, ayúdeme, me siento muy mal, me siento muy triste, el psiquiatra, le responde, y por qué, qué es lo que le pasa, hay algún problema, con su familia, no, no doctor, yo tengo esposa, tengo hijos, me aman, le dijo el hombre, mientras lloraba, entonces, qué es lo que, lo hace sentir mal, dígame, señor, qué es lo que, lo hace sentir mal, no lo sé, todo está perfecto, tengo mucho dinero, acabo de llegar, de las islas griegas, hablo cuatro idiomas, no sé qué hacer, no tengo ni idea, el médico, se levantó de la silla, fue hasta, su escritorio, sacó un vaso, se sirvió una copa de whisky, y empezó a tomar, luego le sirvió otra, al paciente, y le dijo, sabe que le puedo ayudar, estoy seguro, esta noche aquí, en la ciudad, se presenta, David Garlick, uno de los payasos, más increíbles, del mundo, todo el mundo, se ríe, cuando viene este señor, además, es muy divertido, lo que él hace, le cambia a uno la vida, tiene que verlo, vaya a ver al gran Garlick, es buenísimo, seguro va a cambiar, el hombre, se quedó mirándolo, estaba completamente anonadado, y le dijo, doctor, creo que eso no se va a poder, porque el gran Garlick, el gran David Garlick, el mejor payaso del mundo, soy yo, y se echó a llorar, y este poema, y esta historia, la historia del payaso triste, me hace pensar en la vida, en que a veces juzgamos a las personas, pensamos que tienen una vida perfecta, sobre todo usted, si vive en otro país, diferente a donde nació, si vive en Estados Unidos, o si es mexicano, es colombiano, y allí ha trabajado duro, y todos piensan, que usted es perfecto, y que como tiene carro, y tiene casa, y familia, entonces tiene todo solucionado, y no, lo que realmente importa, es el corazón, y la cabeza, lo que realmente importa, es nuestra alma, y yo creo que hay que arriesgarse, en la vida, y vivir, yo también tengo muchos miedos, yo tengo muchos miedos, pero hay que aceptar, que por más que seamos buenos en algo, por más de que parezcamos expertos, o tengamos mucho, lo que vale, es lo que tenemos en el corazón, y a veces nos sentimos vulnerables, y tristes, eso es lo que les quería decir, para adelante, para adelante, podemos sobrevivir, podemos conseguir lo que queramos, con trabajo, con esfuerzo, a ustedes que están allá, escuchándome, yo siempre les digo, que los quiero mucho, y los quiero invitar esta vez, vamos a hacer viajes por el mundo, vamos a ir al país de los mayas, a ver las pirámides, a comer bueno, a pasarla bien, porque solo hay una vida, tal vez haya una vida después de la muerte, pero a esta vida, la que tenemos aquí, hay que vivirla, hay que quedarse con los recuerdos, lo viajado, y lo comido, el único que nos queda, yo no conozco, vamos a conocer juntos, Egipto también, entonces búsquenme en mis redes sociales, como arroba crucescribiente, pronto voy a colocar allí, los precios, los valores, y nos vamos de viaje, compartimos, nos conocemos, gracias por escucharme, yo a usted, esté donde esté, haciendo lo que esté haciendo, yo a ustedes los quiero mucho, muchísimo, de verdad, de corazón, se les quiere, mucho, 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 hasta pronto.